Música Buenos días, hoy es jueves 3 de mayo y bueno aquí en Granada pues el día de la crew y David esta tarde no trabaja así que por eso voy a empezar a grabar hoy son las 8 y cuarto de la mañana y es que voy a hacerme el análisis de sangre a las 9 y 8 creo que tengo la cita y bueno llevo dos días con un dolor de cabeza que increíble no puedo, es que estoy horrible claro tampoco me tomó nada entonces tampoco me puedo quejar y por fin somos mil en el canal no puedo chillar más porque es súper pronto pero estamos súper contentos pero pronto grabar un vídeo en el canal celebrándolo y tal así que no os preocupéis no lo tenía preparado porque no pensaba que iba a ser tan pronto pensaba que bueno, sabía que estaba cerca pero que iba a matar un poquito menos y bueno como ya sabéis pues al tener que hacerme un análisis no puedo desayunar ni beber agua ni nada y justo encima es que me pasan las cosas más raras del mundo yo por la mañana cuando me levanto nunca tengo ganas de desayunar además lo he repetido en los blogs 30.000 veces pues justo que no puedo comer me da hambre así que iré a sacarme sangre y después me iré a desayunar una cafetería y me vendré para la casa a tomarme un ratito a ver si se me ha pasado este dolor de cabeza que tengo pues tengo que editar y hacer el menú de la semana porque tenemos que ir a comprar hoy porque mi tía se va de viaje y además como está David pues también aprovechamos para que David venga a comprar que hace mucho tiempo que no viene en fin estoy ahí reo reo con el dolor de cabeza no sé si es el tiempo si es la alergia si es la tensión yo que sé la verdad no tengo ni idea y como todavía me falta un ratito me voy a sentar un poco aquí con la luz apagar a estar tranquila mientras es la hora que para ir a sacarme la sangre así que luego lo hacemos y bueno nada que acabo de llegar ya habéis visto que he estado desayunando Rocky ya se ha hecho su cama ya está ¿no? y ya está y ahora yo ¿qué? te digo ¿eh? ¿yo qué te digo ahora? ¿esa es tu cama? no no, no, no esa no es tu cama ay madre ven aquí ven que ya da un besito que hoy hace 6 años que está con nosotros gordo uy 6 añitos que estás tú con tu mami uy uy que te como uy que te como mira tía ya metes tu cama bueno pues eso que he desayunado ya me han sacado la sangre 3 botecitas ¿eh? y nada ya tengo cita creo que el día 9 para los resultados y bueno pues nada que no sé lo que voy a hacer que no sé si tumbarme un poco no sé si poner madrita no sé qué hacer de base me nota que tengo cara regulín regulando hoy lo primero que dame las zapatillas eso sí y lavarme los dientes y ahora y ahora bueno mirad ya tengo a ver sí tengo una cara de dormía he estado toda la mañana en el sofá tumbada edité un poco el día de la compra para mañana que ya lo tengo preparado tal pero enseguida me tumbé sobre las 12 menos algo o así y me levanto ahora que se las doy cuarto que la verdad estaba la cabeza me iba a estallar no quería ni abrir los ojos así que ¿se imaginaron cómo estaba para no querer ni abrir los ojos? que la verdad no sé ayer empezó a doler un montón y hoy con más de lo mismo y como no me tomo nada porque soy así pues ahora voy a hacer la comida y yo me voy a hacer atún atún encebollado y un tomate picado un cituna zanahora y cosillas así y David tiene macarrones voy a ponerme a la tarea a picar toda la cebolleta y eso seguramente me hincharé porque lloro más con la cebolleta que con la cebolla todavía tengo que hacerme en un semanal que no lo tengo hecho voy a comprar esta tarde así que bueno chicos voy a dejar que me voy a poner a hacer esto para que no se venga mucho más tarde que seguramente yo comiera antes de que venga David porque cuando tenga mi comida hecha me lo comeré y cuando él venga ya comerá a ver si estoy mejor para la tarde porque todavía sigo reo pues tengo preparado por aquí un plato con porque hoy no tenía muchas cosas para echar a la ensalada y además me he acordado de que tengo arrastres delicias de anoche del chino que comimos en casa de mi tía y que lo tenemos que gastar porque mañana es pollo a sal así que lo voy a echar aquí en una saltencita pequeña con un poquito de aceite para marearlo y aquí tengo los lomos de atún que están con las cebollitas al pimentón con las hierbas provenzales y todo eso le voy a dar la vuelta al atún todo el atún no me lo voy a comer me comeré una rodaja nada más si queda pues para esta noche y como sé que David va a comer ensalada también por eso me caliento el arroz si no me comería la ensalada así que bueno hoy el menú es bastante amplio que además yo creo que cuando David vea el atún el arroz y la ensalada no va a querer comer macarrones va a querer comer atún estoy 100% seguro así que bueno voy a ir sacando ya los lomos voy a ir sacando el arroz y me voy a poner en la mesa para comer bueno pues nada aquí me he echado mi trozo de atún con un poquito de arroz le he dejado allí David arroz también por si quiere la ensaladita y pícate y agua y bueno pues ya son las 3 de la tarde así que voy a comer cuando coma me voy a poner a preparar el menú semanal y la lista de la compra y nada ella seguramente estará David aquí así que no como no ibas a estar tú en el patio mirad cómo se cae lo de la naranja por cierto ya no están los gatillos o lo han cogido o ellos mismos se han ido porque da casualidad que siempre desaparecen cuando se hacen grandes desaparecen bueno espera que va a saludar David que David nos ha saludado hoy en tu día buenas hola al final ¿qué has comido David? he comido atún macarrones de ayer atún macarrones y ya está y ensalada y ensalada mirad las moritas ¿se pondrán bonitas las moras y se podrán comer? claro y ahí los limones anda que no hay limones ahí yo quiero que salga esto los melocotones y mira esta es que bonita y allí también y bueno pues nada vamos a a descansar un poco todavía no sería ni hora de ir a comprar ni nada porque mi tío no me ha dicho nada y qué alegría tener a David aquí que no trabaje así que muy contenta ay y este domingo ya vamos a grabar el vídeo tengo varios vídeos que grabar porque tengo que grabar uno de celebrando los mil otro del sorteo que queremos hacer que estoy súper nerviosa porque es nuestro primer sorteo y ya lo dije una vez a una chica que no sé cuántas personas van a participar si le interesarán porque si os interesarán porque bueno cuántas personas van a participar porque es un sorteo especial que voy a hacer que no es nada parecido a lo que la gente suele hacer que la gente suele enseñar un producto y decir oye sorteo este o qué ojo y yo no lo voy a hacer así entonces por esa parte a lo mejor la gente también no tiene tanta ganas de participar yo ver ahí ya cuatro cifras no me lo creo de verdad que eso que iremos a comprar se está nublando el día yo decía bueno pues nos vamos a Granada porque es el día de la cruz yo enseño las cruces y todo eso así que quiero ir pronto a comprar así que para ver si no da tiempo ir a Granada y ver las cruces que yo creo que sí y bueno nada chicos que no me lío más que me enrollo más que una persiana así que os dejo ir a Puerto Pedro pero pues al final vamos a ir David y yo David y David David y yo a comprar tengo que puesto así para que se me cierren un poco David y yo a comprar porque mira tienen que ir a otro sitio y hasta las seis y pico no sé si no va a llegar queremos ir a Granada para ver las cruces entonces nos vamos a ir a comprar ya porque además nos vamos a comprar tampoco mucho así que que nos vamos a comprar que después lo veo bueno acabamos de venir de comprar y no voy a grabar la compra porque ha sido vamos 29 euros y va a ser una compra de dos minutos así que la vamos a ir a poner encima mientras la guardamos ¿qué pasa? bebe agua es con la calor ya sabes que con la calor le pasaba eso siempre hay que aspirarlo iba a decir hay que pelarlo así que bueno la vamos a ir enciendo mientras la guardamos ¿vale? portellita de agua porque esta vez tenemos una adentro venga vamos a ir sacando David y guardando palomita ve guardando rollo de papel de cocina la leche guárdala ahí atrás no, eso no es papel de cocina hay un rollo de papel higiénico la leche guárdala detrás no, no detrás que si no coge siempre la de adelante a ver tortita que llevábamos ya semanas sin comprar tallarines he cogido las cosas que van ahí toallita del baño pan bimbo pan bimbo sin corteza berenjena que bueno que las berenjena pasaros por el canal de Bago de Nuria porque ha subido lo que come durante toda una semana y la verdad es que te da ideas un montón de ideas además te enseña como hacer las recetas que son más elaboradas y todo eso y ella es la que me ha dado la idea hasta el lunes y en berenjena rellena de verduras puerro calabacines me voy a dar los calabacines y tomates eso de verduras ¿no? sí de verdurita es verdad que había yogures pues bueno más que lo hemos comprado ahora hemos comprado esto de pavo sajonia que también se lo he visto a Bago de Nuria comiéndolo pero aparte mi amiga ya es cuando fuimos al mercador a hacer su compra compro y bueno pues lo he cogido la verdad es que me parece un poquito caro porque vale 2,90 pero bueno pechuga de pollo finas lanchas que es uno de frigo ¿no? sí quesitos para el puré y para alguna merienda que esa idea también me la ha dado Nuria queso rallado para la perenjena de esto de mini york para hacer las pincetas de tortita de frigo y de frigo ya no hay más nada espuma de aceite agua fuerte para la pila que está como un poco atrancada y bueno heladito de choco que ya va entrando ganas dos medios coco y lasaña de carne barbacoa esto la compré esta semana veréis que os voy a dejar el menú a continuación para que veáis lo que amo como esta semana y es porque la semana pasada ha habido dos o tres veces que no hemos utilizado algunas cosas y entonces podemos usarlas ahora y bueno ya sabéis que para utilizar menos espacio en el congelador pues sacamos las cosas de la caja y ocupan menos espacio esto también parece caro porque el año pasado lo vendían un euro cada medio coco ¿no? y ahora lo están cobrando dos o cinco ¿no? sí dos es decir que te engañan te lo metes en caja pero te engañan y bueno esto porque no lo podemos sacar de aquí si no lo sacábamos este es el mejor helado que he probado yo ¿no es que sí David? sí veis que en el congelador tenemos pizza bueno nos faltan las pechugas David ¿qué pechuga? las pechugas de pollo la carne mira a ver si hay ahí mira a ver si hay ahí no en el primer cajón ahí no va a haber pechuga no hay mulos bueno puedo hacer los mulos de pavo me lo traigo yo mañana vale pues oye nos han faltado las pechugas de pollo y nada que ya está esa toda la compra y nada ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a guardar el coche y nos vamos a ir al centro a ver crucecitas os enseñaros crucecitas esta esta la tenía yo en el coche con vos y así veis vosotros también el día de la cruz un poquito así que bueno vámonos adiós y bueno vamos a echar un vistacito al menú de esta semana empezamos el lunes con puré de calabacín cuando yo pongo por ejemplo solo puré de calabacín no quiere decir que comamos solo puré de calabacín a lo mejor lo acompaño con ensalada con alguna carne pero es verdad que lo veo en el momento vale para cenar tortilla erillada de jamón yori queso el martes ensalada de pasta con pechuga a la plancha y para cenar pechuga sajonia el miércoles volvemos a repetir con puré de calabacín que ya sabéis que ya veo cantidad de estrangótica y para cenar pechuga a la plancha con espárrago verde el jueves tenemos perejena rellena como he dicho me ha dado la idea el baúl de Nuria y para cenar pizza tortitas integrales que bueno que no es más que una tortilla esta de trigo la sartén con tomate queso y jamón de york y como una pizza ¿no? que lo vi creo que en el canal de rassilín y luego el viernes tenemos pollo asado con patatas fritas para terminar de gastar el pollo asado que compré envasado y para cenar bocadillo y jamón serrano el sábado al mediodía talla harina y en la cena no he puesto nada que antes no ponía nada en el domingo porque normalmente el asado vamos a casa de mi suegro y allí picoteamos algo y ya hemos cenado el domingo lasaña y para cenar pizza y eso es todo el pelo vámonos de crucer bueno hemos venido a Granada y me he dejado la cámara en el coche pero es que el coche no está aquí el coche está a la cochera porque venimos en la moto así que no tengo más remedio que grabar con el móvil que me ha dejado la cámara allí en el asiento vamos David así que bueno os iré grabando con el móvil bueno mira estamos aquí refugiados porque ha empezado a llover no pero no llueve mucho ya ¿no? sí, sí llueve y no tenemos paraguas a ver si se pone verde cruzamos pero bueno no pasa nada es que tengo boca a café he dicho vaya a llover y va a llover ¿te has dado cuenta o no? no yo no tenía que haber dicho no pero cuando estaba o tenía que ver ah porque está verde corre 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 no que no llueve me dice corre 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 que la tarde hoy no va bien esto es marrón esto es marrón es diarrea es diarrea de paloma mírame también con saliva o algo no saliva no te puedo dar que asca bueno es para arro no para nada no será chocolate no 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 me lo he sentido he hecho pum pues yo te grabo hay hábano antes de que nos cague otro pues ya estamos aquí en la casa y estamos preparando perritos por aquí ya le he preparado uno allí otro va junto a preparar y los perritos de la sartén y otro perrito están dos altos y patatillas aquí y patatillas David son dos perritos ¿para qué quieres patatillas? así bueno vamos a comer perritos tenemos saladilla mira como una saladilla David que te tienes que comer dos perritos saladilla no para mañana para comer con el pollo mañana me tengo más ¿qué hablas bien? ¿qué digo? ya está que vamos a ver supervivientes con un nuevo perrito caliente oye dame un masajillo a la espalda así ay ay que alivio ay es que me duele un montón ese helado el helado de esta mano me duele un montón ay va de coquillas ya está la sarcha y ya está ya está la misa puestis a comer bueno pues ya estamos aquí en la habitación solo a un día y media de la noche nada más pero hoy estamos no sé el por qué pero bastante cansados a pesar de que yo me he tirado todo el día durmiendo no sé el por qué tenía tan uy que además tengo ipo no sé por qué tenía tanto 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 sueño esta mañana supongo que el malestar de la cabeza pues hizo que tuviera más sueño ay siempre me engancho con las mariposas así que bueno me he desmaquillado aunque a veces no lo parece pero bueno me he echado las cremas y todo que ahora se me están viniendo las pirillas por aquí uy empezaron por aquí saliendo moviendo 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 para acá y ahora tengo ahí un reino y bueno pues nada que eso que no sé pero hoy estamos extremadamente cansados también es verdad que por ejemplo David no ha dormido la siesta después de venir a trabajar es normal que estoy más cansado pero yo yo que me he tirado de 11 de la mañana me he levantado a las 10 o 10 y media ah no voy a ir todo lo del análisis bueno es madrugada pero luego venío y he estado dormiendo hasta las de cuarto de la tarde y es decir que no entiendo pero bueno será a lo mejor me estoy poniendo mala o por la sangre no sé por la sangre no creo que haya sido porque la sangre se recupera fácilmente aunque han sido tres botes tres botes no sé las cosas que por ha hecho por veo estoy más débil así que y me voy a dormir ya que mañana se lo doy mañana empieza el fin de semana día no es el domingo como ya sabéis y bueno este domingo no he esperado muchas cosas porque tenemos que grabar el vídeo de los mil y todo eso y bueno y bueno pues nada así que ¿te despedes conmigo? sí oye si culo un pompa así que bueno ya nos vamos a la cama como ya hemos dicho así que ya si os ha gustado dadle a me gusta compartir y suscribiros para vernos un día más en Dalíscana hasta el próximo vídeo en Dalíscana en Dalíscana que es uniquete que es uniquete back to the beat makers and potters back to the origins of our fathers of freedoms not least